Teníamos una reunión con la Central Obrera Boliviana, algunos miembros del Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, como también dirigentes nacionales de los sectores salariales en especial. Hemos acordado, gracias a la comprensión de los trabajadores, que el salario básico para este año va a ser el 6% de incremento. Lo más importante, entiendo perfectamente el pedido de los trabajadores sobre el salario mínimo nacional, y acabamos de consensuar que el incremento al salario mínimo nacional este año va a ser el 9%. Nuestra obligación como gobierno nacional es atender las demandas que tienen nuestros trabajadores, pero también entiendo perfectamente su flexibilidad, su responsabilidad, tomando en cuenta la situación económica del país. La Central Obrera Boliviana, de manera responsable, viendo siempre el tema de la estabilidad laboral, el tema salarial, el tema político, el tema sindical, después de un arduo debate con el presidente del Estado Polinacional, se ha acordado lo mencionado. Se ha acordado en un 6% al haber básico y se ha aprobado desde 1.600 a 1.800 bolivianos el tema del incremento salarial, con mucha responsabilidad, justamente para precautelar el tema de la estabilidad laboral, trabajo seguro, familia seguro para todos los compañeros bolivianos, y consideramos que no solamente debe quedar ahí.